Dicen que ofende, que puede causar muertes por ser indiferente Pero lo que pretende es que no pienses ni te expreses Todo, pases por miedo a la cárcel Y los jueces populares, ya que no pueden, quitarte las libertades Los derechos fundamentales tratan de manipularte para que te calles Di verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades Di verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades A las cámaras de ECO de Májaras hacerles juego Que duelan los hechos, que nunca vieron, que salgan maltrechos Por todo lo que jodieron, faltando el respeto Ponme bozal, pero voy a ladrar, solo hay unas condenas y no las demás Di verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades Hecha la ley, hecha la trampa, si no puedo insultar al rey Menuda gracia, democracia de la falacia, donde todo el poder Lo concentran los que manda, fiscalía debe vender Pero lo hace, no lo ves Ni verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades Ni verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades Ni verdades, que se jodan autoridades, contra el Estado, todo vale Ni verdades, aunque griten maldades, todos saben, es discurso de realidades Ni verdades, aunque griten maldades Todos saben, es discurso de realidades Ni verdades, aunque griten maldades Todos saben, es discurso de realidades Ni verdades, aunque griten maldades Todos saben, es discurso de realidades